Este jueves, 17 de agosto, la princesa Leonor ingresará en la Academia General Militar de Zaragoza y el primer día estará marcado por las despedidas y muchas novedades. En poco más de 24 horas, la princesa Leonor, 17 años, dará comienzo a su formación militar. Será este jueves, 17 de agosto, cuando ingrese en la Academia General Militar de Zaragoza, AGM, para vivir un año de formación en el Ejército de Tierra. Una experiencia que comenzará con más jóvenes que también empezarán allí la formación castrense en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ese día que ella tiene señalado en el calendario, será especial porque conocerá a las personas con las que va a compartir experiencia durante los próximos meses. Tendrá que adaptarse a las normas del lugar y se despedirá de sus padres y su hermana. Te contamos cómo suele ser esa primera jornada en la Academia que se convertirá en la nueva casa de la princesa de Asturias. Según contaba el medio Aragón Digital en un inicio de curso anterior, el día en el que los cadetes ingresan en la Academia General Militar de Zaragoza suele comenzar muy temprano. Si se sigue esta norma de años anteriores, será sobre las nueve horas cuando la princesa Leonor y sus compañeros tengan que estar en la escuela para dar comienzo a esta nueva etapa, acto que empieza con la despedida de sus familiares. No podían faltar, los reyes Felipe y Leticia, que ya han finalizado sus vacaciones en Mallorca, viajarán hasta Zaragoza para acompañar a su hija mayor en este día tan especial que marcará su formación como heredera al trono. En años anteriores, según relata el citado medio, los cadetes se despiden de sus familiares en la pista de atletismo, lo que confirma que los jóvenes pueden estar acompañados de sus seres queridos. Lo que es un misterio es si la infanta Sofía también se unirá a esta velada familiar.